Hola, soy Achela Cosedora y para hoy haremos este diseño al estilo tribal súper bonito, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Te invito a que sigas mi fanpage en Facebook, Achela Cosedora, actives las notificaciones porque tengo contenido nuevo todos los días. Aquí les estoy mostrando los colores que utilicé para el diseño de hoy y les cuento que voy a tener un mapache que dibujé a mano alzada con esmaltes, pero este no grabé el proceso, la verdad no fue imposible hacer tanto detalle con una cámara en la mitad, así que no van a ver el proceso, pero sí el complemento de las otras uñas. Este diseño lo hice para el collage de la liga, siempre entre los retos, entre los temas del reto del mes, escogemos uno para hacer un diseño de collage bien interesante y el de este mes es fantástico, así que si quieren ir a verlo, como fue que yo hice este mapacho pero mis amigas hicieron otros personajes, obviamente tienen que ir a Instagram y ver la cuenta de la liga nailista y buscar ese diseño que está espectacular. Para el diseño tribal es muy importante que jueguen con varios colores, en este caso obviamente me inspiré en los colores del mapache que son el gris, blanco, el naranja, rojo y negro. Vamos a comenzar a hacer algunas franjas de diferentes colores en horizontal, también las pueden hacer vertical y vamos a jugar con triángulos, puntos, espirales y diferentes formas al estilo tribal. Es muy interesante que ustedes busquen en internet el estilo tribal y van a encontrar muchísimas imágenes en las cuales se pueden inspirar. Estoy haciendo las líneas en este caso, bueno, estoy usando pintura en esmalte o esmalte para hacer este delineado pero próximamente voy a comenzar a trabajar con acrílico y entonces les estaré contando cuando esté haciendo ese cambio del proceso. Vamos a hacer algunas líneas, algunos puntitos, rayitas inspiradas un poco en el mapache que tiene estos pelitos y aquí quise hacer un pequeño corazón. Seguimos delineando, para delinear es muy importante que ustedes tengan mucha paciencia como que aguanten un poquito la respiración y practiquen muchísimo porque sí es importante que las líneas les queden lo más pulidas posible y también, bueno, importante que ustedes encuentren su trazo si su trazo es grueso pues es bonito, si es delgado también es bien lindo es importante que ustedes encuentren hacer su trazo. Aquí retoco y por supuesto el brillo, déjenme en los comentarios cómo les pareció este diseño y recuerden ir a mis redes sociales porque ahí tengo muchísima información para ustedes. Hola, si llegas a este punto te cuento que el próximo video será uno de preguntas y respuestas así que deja tu pregunta en los comentarios, puede ser de cuidado de uñas, de esmaltes de lo que tú quieras saber y que yo te pueda responder y tú aparecerás el próximo video con la pregunta y yo te la estaré respondiendo así que no se lo pueden perder. Les mando besos y abrazos al promayor, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!